Yyyyyyyyyyyyyyyyy wills tipo es jamaicano mmmmmmmmmm Muecho nao vale miyyyyyyy Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Mopropie ruwi Titi, 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 titi Ele lotimio kiwale Jamaicanu mi marene Kukala bima huku menchere Kinaru patalere Aja, voy a kotela Aja, voy a kulela Ele lomi kihoa Kiwale o toñera Maadumayo, lelo wakana mano dhino Awalayo, naliliki na wita Oh, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah MIGIMULU PALE MIGIMULU PALE MIUWA WANARICA MIULI ALANINYO MIBA KOTUELA WINA BOGICHA WASHI IMASA SO MIUWA WANARICA RICA ULI ALANI IOTIA KUSHA RA FUNTI UNIJA NULAKA NALEGO NA NIJARA NANI PLO NI ASARA Aooo יה Ya, 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 ya... Estas son las ganas de todo el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!